Por un capricho me cambiaste Cuando estaba a tu lado No comprendía por qué Pero llorarás por mí Por un capricho me cambiaste Cuando estaba a tu lado No comprendía por qué Tú decidiste ser inquiet Me cambiaste por placer Cuando yo era tu mujer Llorarás cuando no esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro Y sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Yeah, 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 mami You know Cumbia Bebé, yo nunca te quise lastimar Cuando estabas a mi lado Era tu amiga y yo lo sé A escondida te fui infiel Por una noche de placer Fue un error, perdóname Llorarás por mí Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro Y sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Y Roy Star Y Roy Star Cumbia tumbado Por un capricho me cambiaste Cuando estaba a tu lado No comprendía por qué Tú me cediste ser infiel Me cambiaste por placer Cuando yo era tu mujer Llorarás por mí Llorarás cuando esté a tu lado Cuando ella no te haga el paro Y sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Bebé, yo nunca te quise lastimar Cuando estabas a mi lado Eres tu amiga y yo lo sé Escondida te fui infiel Por una noche de placer Fue un error, perdóname Llorarás cuando esté A tu lado Cuando ella no te haga el paro Y sentirte hombre Llorarás al verme feliz Cuando ella me haga sentir Lo que pensé que sentía por ti Y llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí Llorarás por mí